Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Ya sabéis, el otro día anunciamos el remake del remake del juego de Gamecube de Resident Evil Pues atención, porque Resident Evil 2 HD Remake podría llegar en septiembre del 2015 Así se desprende de, pues bueno, de una imagen que podéis ver en la fuente de la descripción Vamos a contarlo todo desde el principio, ya sabéis Capcom anunció el remake de la versión remasterizada de Gamecube Del primer Resident Evil para, pues bueno, para la nueva generación de consolas, ¿no? El juego se llamará Resident Evil HD Remastered, tanto para la nueva generación de consolas como para la pasada generación, ¿no? Los fans de la saga, pues por lo menos, pues van a poder disfrutar del primer Resident Evil como Dios manda, ¿no? Bueno, en la imagen que hay en la fuente de la noticia, no la podemos dar en pantalla porque fue eliminada a pocos minutos A no ser, ya sabéis, por temas de copyright y todo, ¿no? La imagen que hay en la fuente de la noticia, pues fue eliminada después de su publicación Y muestra el nombre del juego acompañando una fecha de lanzamiento Por el momento Capcom no se ha pronunciado al respecto, aunque no sería difícil ver Si tiene éxito el primer remake de la saga, pues ir sacando el segundo y luego el tercero Mientras van trabajando en Resident Evil 7 o una nueva entrega de la saga, ya sabéis Es un simple rumor, pero la imagen se ha filtrado y ha sido eliminada segundos después de haberse publicado Y como siempre, aquí estamos informando a la última Ya sabéis, comentad, like y favoritos y muchas gracias por estar ahí ¡Chao!